Hay un amigo, el que te espera ansioso, que vengas a él Hay un amigo, el que no pide a cambio nada, nada por ti, no te desprecia Hay cosas bellas e importantes que él tiene que cumplir Dale tu vida y verás tu porvenir Hay un amigo, el que te espera ansioso, que vengas a él Hay un amigo, el que no pide a cambio nada, nada por ti, no te desprecia Hay cosas bellas e importantes que él tiene que cumplir Dale tu vida y verás tu porvenir Él es Jesús, tu amigo fiel, el que nunca te olvida Te da su mano cuando más necesitas Búscalo a él, que él no te pierde de vista Búscalo Él es Jesús, tu amigo fiel, el que nunca te olvida Te da su mano cuando más necesitas Búscalo a él, que él no te pierde de vista Búscalo Hay un amigo, el que murió por nosotros, crucificado en la cruz Grandioso amigo, no lo desprecies, ni lo ignores Con tanta ingratitud, ven a sus pies Ven a sus pies, que él te dará Te dará su virtud, dale tu vida Y verás tu porvenir Hay un amigo, el que murió por nosotros, crucificado en la cruz Grandioso amigo, no lo desprecies, ni lo ignores Con tanta ingratitud, ven a sus pies Ven a sus pies, que él te dará Te dará su virtud, dale tu vida Y verás tu porvenir Él es Jesús, tu amigo fiel, el que nunca te olvida Te dará su mano cuando más necesitas Búscalo a él, que él no te pierde de vista Búscalo Él es Jesús, tu amigo fiel, el que nunca te olvida Te dará su mano cuando más necesitas Búscalo a él, que él no te pierde de vista Búscalo